La, 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 nueva calidad de las estrellas Sup, 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 superior ¿Cómo la oye? ¿Y cómo la cosa? Suave Seguimos, seguimos, seguimos bailando Sabor Hoy no más Un saludo para mi compa Javier Alvarado Una vez más, música sonidera Se apareció en mi ventana La copí con mucho amor No echaba vuelo, era muraña Me sentí su protector Ya era mía, ya era mía Ay, qué dolor Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Vamos pa' pena, te crees muy buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes No lo imaginas, te crees muy buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Desde Ríos Amor Bajate a México Estudios y Marche ¿Cómo la oye? ¿Cómo la goza? Corrego suave Suave Sabor Oye Múbelo, 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 múbelo Un amor y cariño Grupo superior Chiquita Todos los días Todos los días cuidaba de ella No digándole mi amor Cuando de pronto una mañana Alzando el vuelo se marchó Tenía dueño, tenía dueño Ay, qué dolor Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma quena Te crees muy buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma quena Te crees muy buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Revilla Records La marca de los éxitos Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Estamos Cumbiando el Mundo